Hola y bienvenidos fans de The Games, hoy en día estamos aquí en Scarlet Nexus, episodio 9, episodio 6, perdón. Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior, opa, ¿qué le está pasando? ¿Me está dando lagazos? Por favor, videojuego, no eres tan complejo. Eso está cerrado, ¿no? Vale, tarjeta de acceso, número 3. Aparecerá, no te preocupes. Siempre aparece. No aparece un juego de puzles muy complicados. 1, 2, 4. Estos son entornos de estos. Otra zona he guardado. Hay un montón. Ah, mira, número 2. No he venido por aquí, ¿no? Este sitio es nuevo. Hostia, no le ha dado a nadie. Toma, te esquíbe sin querer. ARP. ¿Alguien más? Ah, vale. Esto es lo que me vuelve invisible, ¿no? No, tampoco. ¡Uah! Espera, 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 espera. No puedo usar la movida esta. ¡Ah, que me ha liado! ¡Ah! Primera vez que se me cae un aliado, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Ah! Me ha dado. No. Hay que usar un poco de esto, ¿eh? Hay que abusar de combos y tal. Pues uso poco. Y luego se nota. O sea, lo de activar los poderes solamente para tener el efecto. Porque solamente para tener más daño. Lo de la doble espada y todo esto. Eso no está nada mal y abuso poco. Lo de la doble espada y todo esto. Vale. Bastante bien. Ah, esto está cerrado. Vale. No sé si hay alguna... Ah, es verdad que es lo que me haces. Se me olvida. Jalea, jalea, jalea. Por aquí no se puede ir. No. ¿Qué camino me queda? Un poco alberinto esta parte. Este bicho es nuevo, ¿no? No. No hay el tentacular. ¿Hay algo? Ah, no. No hay nada. Esco bicho, ¿no? Ah, me ha dado. Hostia, 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 hostia. Una armadura también. No, que aquí tampoco hay nada. Hostia. Vale. Aquí hay bichos. Pero no, no, no. Ah, son las lámparas. Vamos a hacerle focus a este. La lámpara. Toma. Es increíble. Oh, que le da a los demás también. Hostia, la lámpara, ¿eh? Lo de la invisibilidad lo uso siempre dentro de combate no sirve. O sea, tiene que ser antes. Para que tenga sentido. Nada aquí. Ah, por aquí. No mata, pero al menos rompe. No, este no al otro. Ah. Hostia. Que ha sido. Ah, que me ha dado. Ah, estamos en el modo ultra fantasía, ¿eh? Y se puede convertir en el modo ultra, ultra fantasía. Vamos a convertirlo, va. Pa' verlo más claro. ¿Cómo podía saber cuánto me dura sin... No, 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 no. Ah. Ah. Vale, me salí. Hecho bien, hecho bien saliéndome. Toma ya, chaval. Los combos de LT son la hostia. O sea, los disparos de la chica y el... Y el ataque físico de Siden. Nivel 3. ¿Cómo se llama la chica? ¿Kyoka? Ahora no caigo. Lo que es que con el combate y combate se te rellena todas las barras. O sea que... Vale, a ver. Esto lo he cogido. ¿Será aquí algo? A modo de museo, hombre. Parece, ¿no? Nivel 2, nivel 3. Me suena haber visto alguna otra... Ah, no, esta es nivel 4. Y alguna nivel 3 que conozcamos. Ahí debe ser. Esta es nivel 3. Ah, no, nivel 4. No es aquí, entonces. Este es nivel 4. Entonces hay que haber alguna nivel 3. ¿Aquí arriba? Se hay dos plantas. La puerta esta está cerrada. Ah, es que no te marca las puertas. Entonces, a ver. Entonces me voy para arriba, a ver. Aquí hay ítems que no puedo usar. Me suena. ¿Puede ser? Esta es. Vale. Uy, la música. Esta zona me suena ya. En esta zona no hemos estado. Claro, no se ha utilizado la tarjeta nivel 4. Claro, esta zona es como del principio. Esta zona ya hemos estado. Anda. Se ha movido, no lo había pillado. Claro, ¿dónde entonces? A ver si por aquí hay algún... ¿Alguna zona? ¿Alguna puerta? Tiene que ser una puerta. Es que me suena que la hemos visto. Me quiere sonar un montón haber visto una puerta a nivel 3. Pero ahora no te sé decir. Por ahí nada, ¿no? Ahí es el principio del nivel. No lo creas. Hay caminito por aquí. Vamos a ver. No vaya a ser, ¿sabes? Ah, este no. Este es de nivel 1. Ese es de nivel 3, pero creo que está abierta ya, ¿no? Ah, pues no. Ah, nivel 4. Joder, que el 4 está... El 4 está mal dibujado. El 4 romano no es así. Nosotros vinimos desde aquí. No, no, no. Esto es para salir. A ver. ¿Qué hago? ¿Subo? No, por aquí no es. Ah, no. Si estoy arriba. Ah, no. No, esas 4. Si es que la hemos visto. Mientras venía buscando tal, la hemos visto. Se me ha olvidado que esto no te da hipervelocidad de verdad. Solamente ralentizo a los enemigos. Tipical. A ver, hemos venido aquí. Aquí subes. ¿Por qué no hay más? ¿Y aquí qué? ¿Cuatro es aquello? Aquí es un 4, ¿no? Sí. Aquí es 4. Ah, no. Ahí es eléctrico. Vale. Me gusta la que acabamos de abrir ahora. Nada por aquí. Está cerrado por cajas. Aquí no hay nada. Eléctrica. Nada por aquí. Aquí está la nivel 4 que tenemos que abrir. No, este es nivel... Ah, 3. A ver. Estaba aquí al lado. Pensaba que no era aquí. He spawneado a un bicho ayudante, creo. Es lo que te voy a decir. Esta zona un poco de... No, está mal porque las estatuas son para un uso. Uh, la lámpara. La lámpara es la buena. Pum, 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 pum. Ejecutamos. Ha realizado con éxito 50 ataques adicionales de elementos especiales. Ah, también montos de estatuas. Vamos a abusar de ellas. Están muy rotas. Ah, no puedo usar jalea. Ah, porque estoy oleosa. Será, ¿no? Algo así. No lo he visto de tiempo. Al menos eso lo he visto bien. Ah, eso tenía yo. Lo de ejecución en el suelo. Cuando no hay miedo de sacar el suelo, lo ejecuras con un objeto y además le rompes la armadura del todo. Prácticamente del todo, vaya. Hostia. Eh, la lámpara. Vamos a sacar la lámpara. Hay que tirar de lámpara. Lámpara. Ay, no. Pide estatua. Pide estatua. Creo. Ah, no. Pide la lámpara. No. Toma God. Mostra, chaval. Vamos. ¿Dónde estamos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Hadir! ¡Hadir! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Es que tela, ¿eh? ¡Menos mal! ¡Ah! 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 ¿Por qué estoy recibiendo daño? ¿Por qué estoy ardiendo? ¡Ah! ¡Ah! En fin... ¡Buen combate! ¡Está guapo! Eh... a ver... Vamos a hablar con este buen hombre Solo para que nos cure... Bueno, aquí estamos, guardamos... ¿Nivel cuánto? ¿30 o así? Me parece que ha subido... Me parece que ha subido unos cuantos... ¿29? Eh... En el aire... Lo uso un montón... ¡Ah! No tengo más... Realizar tres ataques consecutivos en el aire... Está muy bien, tío... Realizar dos ataques adicionales en el colegio consecutivos... Vamos a... Vamos a... A entrar bien en el... En el... En el lore de... En el lore del combate aéreo... Que no está nada mal... Vale... Aquí... El 4... ¿Dónde estaba el 4, tío? Ah, claro... Si el 4... Espérate... Si el 4 me lo marca... El 4 es el único que te marca... ¿No? Aquí... Creo... Desde aquí puedo ir... Así... A lo mejor no es la forma más óptima... Pero se puede... Ayer me vi por la noche... La Pantera Rosa 1... Y luego hacía la Pantera Rosa 2... Y dije... ¿Por qué no? Así... En este... Suceso de eventos aleatorios... Que me gusta contar a mí... A mí y a todo el mundo... Porque... No sé... Somos todos los mismos humanos... A ver... Este es, ¿no? Nivel 4... No sé si había... Otro nivel 4... O si es el único... ¡Ah! Esto es atajito... ¡Ah, coño! Esto es atajito... Ah, vale... Que va para entrar aquí... Que salió... División experimental nivel 0... Aquí va a haber un boss... Ya verás... Hace mucho que... Hace mucho que no luchamos contra un... Bueno, mucho... O sea, me refiero... Boses humanos... Que... En cuanto le pega dos golpes... Ya... No sé qué... Y ya no... Y ya no... Ya no hay que matarle... Pero pues es de verdad, tío... Nos vamos para contra uno solo, ¿no? Aquel monstruo gigantesco... Yo quiero un monstruo de verdad... Gigantesco, tío... Tío... Esto es una gran sistema... Es algo... No lo has hecho como una sitesis... ¿Qué es esto de verdad, tío? No lo has hechoแ�... Aquello que cada uno no tiene la piel... ¿Dónde está hacía? No la piel se da nada... No es una cosa... ¿Qué pasa que viene a hacer de verdad... ¿Qué pasa que está haciendo? ¿Es de verdad? ¿Esto? ¿Puedes decirte algo sobre el futuro? Hmm... Cuando Naomi se ha convertido en el cajón, se le ha caído a él, se le ha caído a Seiran. ¿No? Esa es la investigación de Seiran, y se le ha caído a él, ¿no? Pero... se le ha caído a ese álbum, ¿no? ¿Como se le ha caído a él? Sí... Es que es una parte de trabajo de Landoll, y también hemos comprobado un asesor. Pero... ¿Este tipo de asesor? ¿Este tipo de asesor? ¿Este tipo de asesor? ¿No? ¿Puedes saber algo? Ah... Pero, por su lado, no sé si no lo he de hecho. No, no sé siquiera lo que se ha hecho. No, no sé siquiera lo que hace que el grupo de lujero de la luna. No, no sé siquiera lo que hace que el grupo de lujero de la luna. Pero, no sé siquiera lo que hace que el grupo de la luna de las líneas de las líneas de las líneas. ¡Arash! ¿Qué tal? ¿Qué tal? El objetivo de la información es que el único tipo de información es la única forma de necesidad. Tengo cascos De gamer Tienen que llegar los cascos mañana Voy a comprar unos nuevos Los buenos Que estos se son jodidos Yo digo fatal Estoy viendo ahora muy mal Vamos a pegarnos contra un alter arma Si no, yo me siento estafadísimo Ah, es momento Los alters no robaban cerebros Ah, pero es la verdad Pensaba que era que se había descubierto De que en realidad Todos los alters son humanos convertidos Que es lo típico En todos estos animes, series, cosas Siempre los monstruos contra los que duchas Son humanos convertidos Las brujas son otras chicas mágicas Los titanes son humanos Los Kyojin Como nos la liaron a todos Cuando trabajaron Shinjeki no Kyojin Como ataque de los titanes Y no el titán de ataque No era porque Estaba cambiando Los titanes Han confirmado A él Se puede definir Que ambos Han confirmado Que cunidas Tres 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 De no ser De nada Yo creo que Capu La ¿Por qué Quien Había que barquer Esta Tres 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 Espera. ¡Suscríbete! Si lo encontré aquí, no se puede hacer nada. No, no... No es así. Arashi... ¿Estás trabajando para el gobierno? Ah, de pronto. En este momento hay un gran nivel de límite. Hay algo que es ahí. Creo que estoy en el perfil de LeviaRoll grabando. A estas alturas. Graban igual, creo, ¿no? Los dos perfiles. Yo creo que lo tengo puesto para grabar igual. Pero me da como el toque de que quiero cambiar el perfil a LeviaGames cuando juego con LeviaGames. Spring 0. ¿Esto está cerrado? Ah, esto es el otro lado. ¿No? Ok. Ah, tarjeta de acceso número 0. Puta madre. Ah, vale. Se te está dando otro botón. Hostia, el suelo. Yo quiero abrir el suelo para pegarle a alguien. Ah, no. Pero aquí nos vamos. ¿Esto dónde voy? ¡Ay, Dios! El mando. Ah, por aquí. Esto también se explota poco, tío. Es que da igual. Ah, yo que sé. Como he visto estas columnas, he dicho... ¿Esto será el boss? ¿Y tú? Ahí va. Aquí está. Yare, yare Oh no Va a ser un boss, que guay Va a ser un boss masilla En plan, hay que destruirlos Hay que ir destruyendo los muros Mientras nos atacan Hostia, bichos de aire Wow, me ha disparado Ah, es muy inesperado Uh, nos puedo poner en el modo Espero que no se cierre Porque si no me cumple a mí Joder Ah, vale Salimos Uh No lo he visto La verdad, un poco sin querer Pero vale Queda alguno Cuidado, se abre Se ha cerrado Que mal Si no se le llega a pegar un poco más Hostia Me muero Espera, tengo que curar este chico Ah, revive No Es imposible Oh, link con los rayitos Eso es tu Me han visto Ah Ah, cuando te pilla Se cierra Tío Madre mía O sea, que infierno Este juego es un poco el problema No tener ninguna manera Hacia el ataque a distancia O sea, tengo aéreo Pero no hay distancia Que las torres estela, eh Que me va a ver No te puede no ver Te parece demasiado rápido Oye, por favor Lo de los rayos estos Es infernal Ha sido un fallo ¿Me puedo hacer invisible? A lo mejor me puedo hacer invisible ¿Para que no me vea? Sí que puedo Ah, me ha retirado Y me ha visto Pues un poco, eh El stat es la invisibilidad Los rayos saben un poco Cuando les da la gana No, 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 no me está viendo No, 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 no Me ha visto, no me puedo echar para atrás Hay quien 100% para adelante Con el Con el ojo No a tu casa Pero fija los monstruos Pequeñicos Ahora me lo mato Me voy a meter en el modo fantasías Invisible Ay no, espera, espera, espera Invisible ahora Y entramos en el modo fantasía Y aquí entiendo que no hay rayos O si, si que hay, si que hay Puede ser que si que haya No, no hay Nuestro celo está indefenso No me ha recuperado ella Se ha cerrado, ¿qué? Se ha cerrado, tío Porque no le he podido hacer la ejecución Porque estaba en ese momento herida Temendo caos en realidad Oye, por favor Me quiero morir Oh, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que sí, que sí, que sí! A tu casa Se acabó Ha sido difícil O sea, ha estado muy guapo, ha estado guapo, me gusta, me gusta el boss Mira, un boss masilla Que curiosamente me ha gustado, a mí lo posee masilla, no me gusta nada, pero este sí ¿Algo ha tenido ahí? ¿Algo ha hecho? Me ha gustado bastante, me ha gustado Boss masilla, pero me ha gustado, me ha gustado Ha estado bien, no me quejo ¿Compro algo? Estoy mal de jaleas, eh Ah, vale, me he asustado Tanto me va a costar Venga a comprar una de menos, o sea, dos de menos Vale, no ha sido igual, ¿no? Anda Quita para esto, me voy a pasar mejorada, por mí Para mí Entorno de Mizugawa y registro de uso de armas No es como se pilla esas cosas, tío Pero bueno Para cuando llegue el momento Entiendo que hay que ir a Mizugawa y buscar entornos ¿Pero y si ya los he gastado, qué? Ay, mire, pues no grande la zona esta Innecesariamente O sea, para dar aspecto ominoso, pero joder Esto no es de verdad, ¿no? Estas puertas ¿Hay algo allí o ni me molesto? Ah, pues sí Hostia ¿Esto dónde coño es? Ah, ya sé dónde es Claro, esta es la zona esta ¿Que aquí había una puerta cerrada o algo? Claro En el nivel cero Bueno Por si nos revienta el hiperboss que va a aparecer aquí Ya verás Kasane Lucha contra ti misma Ya verás En algún punto del juego estoy seguro Que vas a luchar contra una versión tuya malvada La versión tuya morada Vas a usar tanto el shag Que te vas a romper Te van a obligar a luchar contra Contra ti misma Estoy convencido Es tu hermana Oyeechan 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Puede! Kasane Oyeechan 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 Volvamos a mirar la morfología del alter de Naomi Que es tan raro No se podrá controlar Y habrá que pegarle Va a ser un alter nivel 50 De seguro además Oyeechan 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 Ahora les voy a destruir Y ahora las voy a destruir Si no hay alguna cosa Oyeechan Y ahora No hay alguna cosa Dice No hay una No hay una Hacerle caso, ¿no? Hostia, el mando. Ah. Mira, que es como súper raro. Pero si lo sabías. Es que te sorprendes. Mira, que raro. Es como un... Es como un altar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Naomi se ha convertido en un compañero? ¿Por qué? ¿Por qué? Un año diciéndolo. Es verdad. Es verdad. Ah, pero está como... Está como chill, ¿no? No te va a atacar. Se puede controlar. Oso, es como una onda de fondo. El cuerpo ataca. Porque pueden hablar con este alter y no con los demás alter. Por eso es por su madre. Es bien. Pero, ¿cómo se puede hablar de este lugar? Hola, Naomi. A ver si estaba bien, Naomi. A ver si estaba bien, Naomi. A ver si estaba bien. De visita. No solo eso, ni eso. Solo quiero ayudar a mi mamá. Pero... Pero... Gracias, Kassane. Pero... Ahora... Estoy en Chile. Ahora... Estoy en Chile, así que... Puedes ir al colegio, como las demás. ¿Qué pasa? ¿Te van a juzgar por ser alter? Mi hija. Lo siento. Lo siento. Ojalá fuera al colegio. Si no hay nada, Naomi también va a ser un problema. ¿Verdad? Si no se preocupa con el tema de Naomi, ahora vamos a estar en cuenta de que nos vamos a hacer un poco de descanso. ¡Vamos a seguir conmigo! ¡Kyoka, maestro! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Hum, bien! ¿Estás bien? ¿Se ha hecho un maldito o maldito? ¿No se ha hecho un maldito? ¡No se ha hecho un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es muy maldito! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Como es un maldito! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Pero desculpe! ¡No me da la nada! Oh no... Manos al revés y todo Es que es rarísimo Qué ganas tengo Que llegue el momento en que tengamos que reventarla Para cuando le quitemos toda la vida Inyectarle no sé qué mierda Para salvarla La salvaremos, claro Pero bueno, qué punto A ver, me dijiste Te enseño a tu hermana si me ayudas Te ayudé, no me enseñaste a tu hermana Bueno, un poco bien Porque tienes un alter columna aquí abajo Este sitio no está abandonado Porque está lleno de alters Y tú qué ganas a cambio ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 No abre la boca, es una mentira Hay que irse ya Necesito movidas del musubi este Ah, no ¿Dónde necesito? Espera No lo puedo ver ahora ¿Dónde era el sitio de Misugawa? De Misugawa necesito lo de ambientes para la movida del arma Eso es como un distrito, pueblo o ciudad nueva Segunda capital, Nueva Himyuka ¿Vale el gorro a 0 que estaba Naomi? Imagino que os daréis cuenta, pero había muchos más altas Creo que todos eran humanos Había una infinidad de puertas gigantes Te he dicho que aún había en cada habitación Seguramente, además puertas eran reforzadas Sería una presencia detrás de cada una Estoy convencida de que algunos llevaban mucho tiempo Y vivían esas habitaciones Si estuvieran en un entorno normal Recuerda si su vida humana anterior Sería mucho más doloroso Yo no sé qué es correcto Esta misión, es verdad ¿50 años no se ha dado contra el alter? 50 años No es una señora mayor O sea, madre mía O sea, por favor Señora, ¿cómo se conserva usted? La otra idea con el tema de superar No puede ser una decisión Si no es un paseo en un barca Bueno, lo voy a hacer el pido ¿Puedes soltar el bugar? Si no es el pido O sea, lo voy a hacer el pido Perdona, mi falta de fuerza Has invocado en esto Lo decía increíble A ver Con la hipervelocidad La otra de dos pendul ágil La electroquímica se activa La de dos aljibe cuosos Hostia, esta mierda no la salgo nunca Con la electricidad Dos aljibe Con la hipervelocidad Dos pendul ágil Que hostia, ese es un pendul ágil Que no, que no Que voy donde me digas Lo del archivista este Tiene un lore ¿Me estoy perdiendo? ¿Tiene un lore este tío? Espera Debería ir primero a por la mierda esta No se normó pastillas Las uso poquito, tío No hay nada aquí ¿Sabes por qué la mayoría de mis compañías Tienen sedes en su ovo? Porque cuenta con muchos privilegios Al suelo conocer Tienes demasiada preferencia Espero que haya igualdad Y me llené Tienes el levantamiento Ah, pensé que tenías una misión Para mí Pero creo que no Solo es un puesto de ramen ¿No había como un objeto verde? ¿Tú eres de FSA? Menos de la que te da un cuaderno niña Por eso me parece una cría pequeña Al principio estaba muy contenta Al ocultamiento Y se dio cuando Me hice más alta que ella Pero cada año Lo que pasa Deja con más sentimientos Encontrado O sea, si Pues ves que son mayores Ahora No envejecen Eso lo sabíamos No me acordaba Zona más grande Te he visto antes en su ovo Estuve ahí hasta que se produjo El incidente De hecho el general Karen me salvó Ahí una vez No he cogido detalles Estaba echado a tu lado Mónete a mi equipo Pega leches Hostia, se ha aparecido de la nada Ah, mira Vale, vale Zona de entrenamiento De FSA Aquí podemos hacer Misioncitos Entiendo O sea, en vez de estas De entrenamiento Un ramen No, váyase No, váyase No, váyase No, váyase A matarle Me lo ejecuto aquí mismo Ven, ven Yuito Que me lo bajo Yo creo Yo creo que a estas alturas A ellos sí que les podrías Explicar cuál es la movida Ah, vale Sí, sí, sí Que lo saben Tú mataste a su padre Desgraciado Sí Está como Me gusta Que me lo voy a bajar Vamos a hacer Vamos a hacer un entrenamiento A ver qué hay Ha entendido Pásalo bien Digo Hostias ¿Aquí hay entrenamientos ¿Aquí hay entrenamientos De estos Movida? O que Este sea aquí ¿Nada? Pensaba que Pensaba que aquí también Puedes hacer los dos entrenamientos Pero no Eso solo en la zona de descanso Pues nada No hay nada aquí Me lo bajo Aquí mismo Yuito Ah, pero bien que venís conmigo Pues que ya puedo usar los poderes Sin que ellos estén conmigo Conta vida, ¿no? Y el 32 Tú Ejecución Sí que puedes hacer un combate en el aire Más o menos estable ¿Ahora cuánto consigues más puntos? Me compré lo de luchar en el aire Va a estar muy guapo Hostia, el palo este En el auto estaba Ah, vale Se murió Vamos a saltar No tenemos posibilidad defensiva De atacarse a ellos No nos voy a andar Mientras me atacas a posición Porque voy a ganarte Por velocidad y invisibilidad Ah, se ha puesto en defensivo Porque me ha dado Ah, se rompí las patas No nos voy a dar Lo bueno son que son enemigos que ejecutan siempre Porque siempre ¡Gracias, perro! Ah, que no puedo salir ¿Cómo? ¡Opa! ¿En serio? ¡Se ha roto! ¡Oh! ¡Oye, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Oh, se ha metido en la caja! A tu casa ¿Hay algo por aquí? ¿Hay un bicho? ¡Estaba escondido! ¿No podemos mantener un combo más o menos estable ahí arriba? Golpe, golpe y avance Golpe, golpe y avance Golpe, golpe y avance Ah, lo podemos hacer infinitamente Cuando pueda hacer golpe, golpe, golpe Ahora cuando me pueda comprar esa mejora Estará bastante mejor No quería hacer eso En todo caso esto Me he dejado ahí atrás una movida Ah, no, la he cogido Me he dejado un objeto verde Pero bueno Me he equivocado Ay, no puedo moverme ¿No os he dejado claro que sí? Bueno, gracias Decía yo que tenía que cometer genocidio yo sola Mora porque desde el punto de vista de Yuitor es la mala cien por cien Hostia que están todos Vaya, parece que tienes electricidad en el cuerpo Los demás no existen, solo... ¡Ah, el mando! No sé qué estáis diciendo, chicos Por favor No habléis mientras le pego a Yuitor ¡Uh, que tengo la movida! ¡Se viene! ¡Sí, literalmente un boss! Es lo que mola, que realmente parece un boss desde el otro punto de vista ¡Ah, se han puesto también en modo fantasías! ¡Ah! ¡Se están entrando todos en el modo fantasía! ¡Me ha matado! No puedo curarme en este modo Se pueden poner todos en el modo fantasías, tú No podía curarme ¿Modo clarividencia? Ver a través de mi invisibilidad cuando me echo yo invisible ¿Cómo omito esto? ¿Cómo omito esto? ¿Cómo omito esto? ¡Oh, no! ¿Cómo omito esto? ¡Este es el modo clarividencia? ¡Qué rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¿Cómo? Pero por favor que no me dispares Toma palo Espera que vas a recibir palo Toma palo Oh, se puede hacer el modo fantasías Invisible Espera, te quito la primera fase Ay, no, 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 no Vale Y ahora ya te meto El fantasía Hay que salir de aquí en cuanto En cuanto perdamos mucha vida No os pongáis todos En el modo fantasía, por favor Ay, me puedo curar Y tal, pero yo que sé ¡Ah! ¡Que no me dispares! Salimos, salimos, salimos ¡No, hombre, no! ¡Pero no entres tú ahora! Me da lío Me da liado, eh Algunos enemigos que son pobres Pueden quedar en el campo cerebral Al salvo En caso de que no puedes usar ataques Si tienes dentro del campo cerebral Te has agotado que ataques normales ¡Sas! ¡Desgraciado! Ah, mira, te pone cuánto tiempo ¡Oh, no! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Qué paliza me ha dado! Mira la vida que me quedaba Que le quedaba, tío ¿Cómo? ¡Uh, gracias! Nos curamos, nos curamos, nos curamos Que está a punto de morir, tío ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, vas en serio, ¿verdad? ¡Madre mía! Pues nada, hay que esquivarle No puedo jugar agresivos ¡Megilísimo! No, espera, me da hipervelocidad ¡Oh, te tengo! Lo podemos ejecutar Ahora os diréis cositas bonitas Y os mancharéis cada uno por su lado Claramente No está bien el combate Cuéntaselo Y ya está A ver, por esto Quiero decirte que los opiniones Hacepesodos ¿Por qué? Sí Pero yo no lo maté Fue ese Ojo ¡Y el Hinojika! Fue ese Me ha dado caso Me había dado cuenta Y el Hinojika Ahora os decía Me han dado cuenta Y el Hinojika Hinojika ¿No han dado cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No necesitas las dos manos para llevar un cuchillo Pues dejad de ayudarme Dejad de ir solo y sola ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero no se lo dirás ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y nuestra pensión de la creación de Kasaniden? ¿Qué tal? Nosotros debemos hablar. Nosotros, todos los dedos que quedan por su vida, son nuestras familias. No, 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 no. Va dando bichos invisibles. O sea, todo lo que es antes de la divergencia de personajes. Fase de espera 6. Qué divertido. Vamos a hacer un combatito de esto. C. Este irá mejor. O no, no lo sé. A lo mejor no, seguramente no. No, 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 no. Ah, estos son oleosos estos. ¡Oh, qué pesado! ¡No! ¡Mierda! He matado al Wosho sin el eléctrico puesto. Me he equivocado. ¡Hostia, qué asco! A estos son los de la misión. Hay que matarlos con él este puesto y ya está. Este me tiene mucha vida, ¿eh? Nivel 40. Voy a cancelar. No puedo cancelar la misión esta porque me va a tener... ¡Qué nivel 40, tío! ¡Vamos! No me resucitéis. Quiero terminar. Gracias. A ver si hay alguna... O sea, a ver si me he metido en una de nivel alto. Yo qué sé. Pero era de las básicas, ¿no? Ponía misión básica. ¿Qué dicen aquí? Ah, no va. Sala de transmisión de la revolución de Seiran. No hemos interrumpido la programación virtual para contar la verdad. Hemos encontrado al inmediato de cámaras ocultas y dispositivos de vigencia instalados de Seiran. Se va a poder disfrutar del gobierno de la estrella. Se va a suspender la transmisión de este canal por dificultad de las técnicas. Seleccionó la revolución de Seiran. Ve de la albada. Ah, vale. Mira, dos estrellas. ¡Oh, vaya! ¡Que ya son todos tres! Reintentar. Perri húmedo. ¿Qué es que me dirás, tú? Nivel 40. Si es que no puedo. No puedo. No puedo. ¡Gremas con plumas! ¡Oh! Estoy afugado. Yo he puesto el depurción. Están mirando una pereza, tío. Ah, vale. Estos son los que buscaba yo. Este ya se le he dado. ¡Maceta con cactus! Este ya se le he dado. En serio, sonorología. Hola de suerte ya se le he dado. Misión de maduro cerebral. Aperitivo ya lo se le ha dado. Este ya está, este ya está. No puedo. Supresión de patas. Me falta. Estoy asoledado. Estoy asoledado. Estoy asoledado. Estoy asoledado. Estoy asoledado. No, ¿verdad? Ah, no. No. Misugawa A y uso de armas. Y uso de armas. Ahí, no. Ojo, ¿eh? La defensa. El poder 4 no puedo. ¿Cuál tiene? ¿Cuál es tiene? Kasane. Quiero decir, que tengo equipado yo. Porque del equipo de esta gente está como pasando un montón. Ataque de arma especial. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Hostia, ya no tiene nada, tú. Toma, ponte esto. Tengo 7. Este me gusta. Ahí, ahí. Combate de aire. ¿Algo más? ¿Algo más? Es que vender pa' qué. Vale. ¿Qué te podría dar a ti? Estas dos. Toma, un cerebro. Dibujado, además. Los cerebros son raros. Contiento que nos haces a quienes somos. Toma. Vamos a enseñar esa neurología. Más cerebros. Gracias. El campo de neurología está bastante suave. Me interesa bastante. No me ha subido el íncono ni mierda. Pero bueno. Foto de relámpago. Este tiene corazón rojo. Esto lo va a moler. Toma. 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 ¿Eh? Los rayos de veras son lo mejor. Tener un mundo a puta foto. Un rayo, chico. Yo que sé. Busca en Google. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada más, ¿no? Para él. Les cuelgan sus mierdas por aquí. Lo cual está chulo. No interesa nada de esta. Está guay que dejen las mierdas por ahí. No tengo nada para ti, ¿no? Pues, venga, va. Prisa de vínculo. Prisa de vínculo. Venga, va. Así que es pronto. No tengo tiempo de temprar. ¿Qué? Pensaba en verdad. Mi-o. Es una herramienta de alergia. Es una herramienta de desumbre. Una herramienta. ¿Qué es lo que me gusta? No tengo algún trabajo. Tengo que ver con atención. Mi-o. Tengo que enviar algo. Si va a tener algo en fuera. Si va a tener un pecado en el aire. Pues, ¿quienes con tu piel? Qué coño son los cuervos Primera vez que me habláis de algo que puede dañarnos en una ciudad Ah, vale, claro, los aves Ah, vale, no, no, es verdad, los pájaros Esto era una estrella De todos los episodios de vínculo solo ha habido uno que sea irnos a pegarle algo Que fue uno con Yuito hace bastante Un poco triste, pero bueno Es verdad, la cola es increíble, es una bebida de piensas Así... Está bien, ¿no? Y así es que el mismo día Algo es más. Lo entiendo en un poco de sabor Solo el sabor ha llegado, es bueno Me parece que el balance es malo, ¿no? ¡Hum! ¡Es muy importante! Me parece que el sabor de mi mismo. Me parece que el sabor de mi mismo no es un sabor de sabor. Sí, ¿no? Si lo digo, me parece que no hubo un problema, pero... Me parece que yo estaba comiendo a mi hermana. No sé si se ha cambiado. ¿Eso? ¿Eso también me gusta mi hermana? Me parece que es una hermana, ¿no? Es una hermana, ¿no? La cola esa no creo que sea muy ración Pero bueno, que peor ¿Eran tus padres adoptivos los que te maltrataban o eran los biológicos? Pero solo mi mamá era diferente Siempre me llevaba a guardar y guardar Así que solo mi... No, solo me quería guardar Solo mi mamá era de guardar Pero... Buen vínculo este que tenemos ahora tú y yo Recordemos que si tu hermano se murió delante tuya te digo como es ¿Qué? Si, por ejemplo, si se enamoró, se vuelve a ganar. Si no es así, no es tan malo, ¿verdad? Esa es la razón de tu trabajo, ¿verdad? Deberíamos hablar sobre el trabajo en la tarde. Entonces, lo voy a hacer. ¡Oh! ¡No es malo, Arashin! ¿No es verdad que se enamoró de que se enamoró de que se enamoró desde el principio? no hombre no la reina de la procrastinación buen título esto me activo una misión ahora oh nivel nivel de vínculo vale que hace esto me haga como súper veloz baraja para castillos hostias hago yo con eso te metes en medio vamos a un nuevo porque estaba casando y tienes que aprender a quedarte al margen dicho esto y por desgracia destacar las reacciones publicadas pero te doy el callo es un ejemplo de lo que pasa cuando te involucras poder a lo tonto es un buen trabajo pareces una persona completamente diferente cuando hablas con la prensa en parte también o solos años de experiencia también parecerías la idea de la huerta frente a las camas si ya se ha nacido desde niña aunque no te recomiendo claro esta canción no es motivo de orgullo a todos miembros de FSA esta noticia en que nos hemos pedido el FSA se ha nacido en una misión en una simuladora de visiones usar la planidad de entrenamiento combate realista en la dejo esta facultad en una forma proactiva si quieres pedir la extensión acceder al simulador de visiones donde te he visto con un dispositivo similar si hay experiencia mucho más animada que subo como decirlo da mayor sensación de libertad mentales de guiarme a gritar no te puedo saciar en Seirán que incordias quita cuando quieras pero dejo de nosotros es una dejo de que nos conocemos ah porque sois tambores pero tiene razón ambiente de Seirán es más liberador quizás sea porque puede ser acceder a la ciudad es muy agradable cierto pero no es la única razón pero aquí los de vínculo hostia este señor hostia que significa esto al final te ha mandado un whatsapp que significa esto puedes explicarme que está pasando de verdad mataste a mi padre porque intentas matarme a mí también yo creo que eso todo lo mismo y no te has razones si hay alguna cosa que puedes hablar dímelo quizás por alguna forma que sepa esto está bien vamos para allá no tengo nada que decirte es más importante que le he mandado un whatsapp ya está ah vale esto activará algo ¿no? has bloqueado yo y te subes aquí en la red vamos a llamar y nos hagan este contacto es que tampoco tienes por qué que ser borde que ser borde no claro claro es verdad si te tienes que matar no puedes tener vínculo si te tienes que matar no puedes tener vínculo Si te meten en un grupo Con alguien que tienes bloqueado Si que lees sus mensajes Ya está Este era el episodio de vínculo Ah mira, desapareció el mensaje Vamos a hablar con este hombre Gemma, te estoy desocupado Por lo que pasó con mi hermana Vamos a hablar Vamos a ver de dónde estamos Si estás en Beto Abandonado Espera a mi, ve ahí camino Beto Abandonado Vamos a pegarnos contra cosas Iba a jugar unas dos horas O sea que igual O vamos a hablar y ya está Aquí es donde pasó lo de Naomi Ah, te ataca Un poquito pero bueno ¿Verdad? ¿Verdad? Pero eso es lo que yo... No me olvidaré de que Naomi se me olvidara. He estado en un año y... No me preocupes, pero... No me preocupes, pero... No me preocupes. Si tienes que tener un buen trabajo, se puede tratar de ser tranquilo. Me gustaría que yo también lo hice. Si me preocupes en el camino, pero no hay que tener un tiempo en la guerra. Ah ¿De qué sirven los episodios de vínculo con personajes que no Que no están en tu grupo para nada Para profundizar en el lore Temazo este Solo te perdonaré si me ayudas a matar a Yubito Otro que trabaja para YouTube Oh no Hostia me pegó un putazo Tengo 200 años Pero si no envejecéis da igual, ¿no? Ah, vale Que era una sustancia que están constantemente ¿De qué sirven los episodios de vínculo? ¿De qué sirven los episodios de vínculo? ¿De qué sirven los episodios de vínculo? Que triste Jugar a videojuegos Hacerte streamer Suele estar bastante guapo ¿De qué sirven los episodios de vínculo? ¿De qué sirven los episodios de vínculo? No es como siempre No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No sé cuántas cosas hay que caer en la vida. No estaría que me hablaras del tema en algún momento si quieres. Claro, sí, podemos hablarlo algún día. Hasta luego. Ja. A ti te han bloqueado, Yubito. Y a mí no. ¿Me quedan episodios de vínculo? Sí, no, el del chico este. Este. No tengo regalo para él. Ah, sí. Me hacierto con cactus. Toma, para ti. No se me da muy ayer la jardinería, pero le preguntaré a Tsugumi cómo cuidarlo. Es un cactus, no se te va a morir. Es un cactus, no se te va a morir. No, no. ¿Es un cactus que haces a esconderse de la luz? ¿Es un cactus que tiene una parada de sangre? Es un cactus, amigarita. Uuuh, ¡lo he agarrado! No me pareció de nada. No me apagino, no lo he de la muerte. ¿A una parada de sangre? Ahora ya vamos a Kikuchi... ¿Qué tal? ¿Kikuchi? ¿En un pate de vene? ¿No pueda irte a la mentira? No puedo decir, cuando lo haré пять y así me llamo, no puedo hablar de las mentiras. No puedo decir, pero es una porción tan mal. ¿Es un pate de vene? Mierda. Me he metido en el largo. ¿No? ¿Va a ser una visión de sigilo esta? Oh, me quiero negar. Quería haber cortado la y media. A ver si pillo a la zona esta Eso está guay Pues nada, a pegarle Esto no subirá el vínculo con él al menos Que son como las medusas Tú sabes el pánico que me ha dado a mí Estar en la playa y que alguien me dijera Hay una medusa por ahí O sea, el hecho de que hubiera un elemento A veces estaban en la arena muertas, tío Y el horror de verla El simplemente pensar que con tocarla podías morir Que no era verdad Pero me lo metían así en la cabeza Y una vez vi una en el mar justo debajo de mi pie Y salí corriendo con un pánico, tío ¿Qué es con las putas medusas? Bueno, el plan de la mañana es que no hay Pero si no hay que entrar en la arena, no hay que disfrutarla Y no hay que disfrutarla Tiraron las medusas O sea que hacía no en entrenamiento ni mierda Vas a contarme tu lore ¿A qué ha venido lo de las medusas? Ah sí, vale, pero lo de qué mal día para venir a luchar Hombre Ah ya está, nos volvemos Literalmente soy capaz de coger esto y estrellarlo contra un muro No, 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 no No, 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 no ¿Puedo levantar esto y estrellarlo contra el suelo? ¿Puedo levantar esto? ¡Hu! ¡Ahora no! ¡Ahora no se quede! ¡No os lo esperes! ¡Ahora! 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 No hemos conseguido por eso. No os lo esperes, pero no lo podemos decir. No me estoy escuchando a Kagello. ¡Kagello, te lo mejor! Usa telequinesis. Pero que esto lleva 12 años aquí metido. Eso te iba a decir. Como lágrimas en la judía. La referencia. Es verdad. DETO. Ahí está. Al final no os preguntéis por el pasado ni nada. Os volvís a casa. Habré subido a nivel 3 de vínculo, ¿no? No, 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 no. Es correctamente la peor cita de nuestra vida. Tendría haberlo dicho así. Una cita de mierda. Así o cita, sí, lo que tú quieras. Así de mierda, no pienso volver a salir contigo. ¿Qué? 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 Dios, por favor, no vuelvas a decir eso jamás, Kioca. Dame ese vínculo, por favor. Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla. ¡Toma! Ya podemos dar hostias. Osito peluche. ¡Hombre! Nivel equipo de vínculo 3. Yo voy a casar en el caer y creo que ahora es en serio conocido unido de su esterza. Ahora podemos usar a todos de batalla blancos. ¡Ole! Le damos a ver. A ver. Le damos. Blanco. Vamos a hacer. Ay, pero no puedo pillar ninguno. Están puto caros, tío. Los he dado todos, ¿no? Ah, no, pero esto era... Una archivista, ¿no? Es que solo quiero blancos, pero me falta registro de combate y simulación de visiones. Ah, su puta madre. Registro de combate y simulación de visiones. Ah, ¿te necesito sacar una A? Está borracho. A ver. Vamos a intentar hacer esta. Ah, no, pero el registro de combate era distinto el que te da. O sea, no es la nota que saques, es simplemente ganar. No soy de ganar. Yo pero estoy de ganar. Eso también es nivel 40. No hay de ganar. Me importa si tienes que ganar. No hay de ganar. No hay de ganar. No hay de ganar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya quedaba grande, ¿no? ¡Oh, espera! Y ese. ¡Brrr! 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 ¡A otra cosa! ¡No, reintentar, no! Me cago en la puta No podía salir, ¿no? Tenían que matarme Bueno, pues yo que sé, ya que estoy y Me cago en el ¡No se hace un gran De menos no a menos ¡Brrr! ¡No se hace un gran ¡No se hace un gran ¡No se hace un gran Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¿que me estoy poniendo? Eheh... Y ya te lo llevas bien. Si te quieres ir a la agua. Ten cuidado. Y ya te he venido, te lo llevas bien! ¡Vamos! ¿Que me estoy poniendo? ¡No, no, no, no! Qué barbaridad de daño Le he hecho aquí Ojo Me saco más de 11 Bueno, ¿por qué creí yo? Que podía hacer otra cosa Qué triste No sé cómo O sea, daño C O sea, a lo mejor tengo que subir más de nivel Fíjate, tío, salte de todos Rápidamente, veje En fin, da igual Vamos a dejar aquí Que vaya todo bien Nos vamos a ir Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós